La Asociación de Bancos de México informó que la facturación con tarjetas bancarias durante el buen fin creció 50% más que respecto del 2011. Durante semanas previas al evento, los mexicanos estuvimos inundados de promocionales por doquier en los cuales se informaba de las supuestas megaofertas que en realidad nunca existieron. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano, advirtió sobre dichas ofertas simuladas. En pocas palabras, el buen fin consistió en inflar los precios para después reducirlos con supuestos descuentos para quedar en su precio normal, dando como resultado que las ventas a crédito y a meses sin intereses fueron las protagonistas. Sin lugar a dudas, los promocionales fueron el gancho perfecto para atraer a las personas a que realizaran compras que en muchos casos no necesitaban. Ahora tendremos que esperar el impacto económico negativo que tendrá el endeudamiento por parte de los tarjetavientes en el próximo año. Cabe mencionar que tan solo en el primer trimestre del 2012, usuarios de crédito bancario para el consumo acumularon pagos vencidos por 20.533 millones de pesos, cantidad que superó en 22% la registrada un año antes. Este dato resulta pertinente de resaltar, ya que como recordaremos a finales del 2011, inició esta iniciativa del buen fin y justamente a tres meses después se registra en la cartera de crédito vencida entre los usuarios de préstamos al consumo, un incremento de 20.533 millones de pesos, cantidad que superó en 22.3% a la registrada en el primer trimestre del 2011, que fue equivalente al 4.12% del total de créditos otorgados. Si comparamos el buen fin con el Black Friday, su contraparte estadounidense, tenemos que en la versión del vecino país del norte realmente existen ofertas significativas, mientras que en el remedio mexicano se caracteriza principalmente por tener meses sin intereses. Un estudio de centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 75% de las supuestas ofertas en el buen fin no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades de pago a meses sin intereses. Lo anterior sustenta nuestra idea de que el buen fin del 2012 es solamente una campaña publicitaria, una estrategia de mercado que busca incrementar la venta de las empresas, principante a costa del endeudamiento de los trabajadores. Por si fuera poco, la Profeco dio a conocer que nueve de cada diez personas que compraron durante el buen fin consideran que las ofertas de esta segunda edición fueron iguales a las del año anterior. Por lo anterior, proponemos el siguiente punto de acuerdo. Primero, que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rinda un informe sobre los resultados del buen fin 2012, el cual deberá incluir la siguiente información relacionada con la iniciativa en comento. Inciso A, el número de créditos bancarios otorgados. Inciso B, a cuánto es que asciende la derrama económica por concepto de créditos bancarios. Y C, las implicaciones económicas que traerá el año 2013 el otorgamiento de dichos créditos bancarios. Segundo, que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que envíe a esta Asamblea un informe detallado sobre el incremento que ha sufrido la cartera de crédito bancaria vencida en el sexenio anterior. Por su atención, muchas gracias.